El INE se ha comprometido de que, previo a la difusión ya de los resultados del censo, va a ser un informe final al Consejo Nacional de Autonomía. Ese consejo está citado y se va a instalar el jueves, este próximo jueves, en horas de la tarde, y al día siguiente, viernes 30 de agosto, el INE va a hacer conocer al país los resultados de población del censo 2024. Sí, solo informativa, y es para cerrar un poco lo que ha sido la participación del Consejo Nacional de Autonomía en este tema del censo, y el Consejo Nacional de Autonomía tuvo varias ideas que luego se plasmaron en eventos nacionales que permitió destrabar el tema del censo y su posterior realización. Hemos estado recibiendo informes periódicos sobre cómo marchaba la etapa post-censal. Recordemos que el censo del año 2012, esa etapa post-censal duró más de dos años, y entregaron los resultados recién en el año 2014, cuando estábamos en plena campaña electoral, y por lo tanto nadie le dio mayor importancia. Esta vez está, al parecer, todo listo, y esta semana vamos a conocer los datos. Al margen de lo que pueda pensar yo o lo que pueda pensar cualquier autoridad o ciudadano común, hay una norma que cumplir, y esas normas tienen implicancia directa en dos temas. El primero, la distribución de la renta nacional que coparticipan, municipalidades, las alcaldías y las universidades, porque ahí establece que de la coparticipación tributaria, es decir, de todo lo que genera la renta, hoy se llama impuesto interno, y todo lo que genera la aduana, el 25% se coparticipa, y se coparticipa de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada municipio. Por lo tanto, eso es cuestión de pasarle al Banco Central la nueva cantidad de habitantes, y se aplica de manera inmediata. No hay nada que discutir, solamente aplicar lo que dice la norma y aplicar esa fórmula. El segundo tema tiene que ver con la distribución de escaños. Cada departamento tiene asignado un número de escaños de acuerdo a su cantidad poblacional. Los 130 diputados que tiene el país se distribuyen de acuerdo a la población del departamento. Por lo tanto, ahí se tomará en cuenta cuántos habitantes tiene cada departamento, y se les debe asignar un nuevo número de escaños parlamentarios para la Cámara de Diputados. Senadores no se toca, porque senadores es una distribución territorial, y se distribuyen tres por cada departamento, que son los 36 que conforman la Asamblea Plurinacional. Y los 130 diputados se distribuyen de acuerdo a la población que tenga cada departamento. Son las consecuencias directas que tiene el conocer los nuevos datos poblacionales, y no amerita mayor discusión. Otras tareas pendientes. El tema del pacto fiscal que está escrito y es un mandato de la ley 031, la ley Andrés Ibañez, que es la ley de marco de autonomías, donde establece que una vez que nos han transferido más de 80 competencias a los gobiernos departamentales, se debería realizar un nuevo pacto fiscal para poder asignar a las gobernaciones recursos del nivel central del Estado para atender estas más de 80 competencias que tenemos. Ese tema seguramente lo vamos a tratar este día jueves, y bueno, vamos a esperar cuál es la respuesta que tenemos del Gobierno Nacional y también de los otros representantes del Consejo Nacional de Autonomía. ¿Y los resultados del censo son confiables, confían en esos resultados confiables, el INE? Esperamos que no haya sorpresas. Esperamos que no haya sorpresas. Lo cierto es que durante el proceso hemos estado mirando, hemos estado participando, pero está claro que el trabajo de escritorio, de laboratorio, de oficina, se lo ha hecho ahí dentro del INE. Esperamos que no haya sorpresas.